RENACER 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 ¡Vamos, Cristian, llárate! ¡Vamos, Cristian! Amén, amigo Mario, el popular Chupeí, carnicería Chupeí, el kilómetro 28 por la 2, Chupeí. Bienvenido, carnicería Chupeí. ¡Vamos, Edgar Cardoso! ¡Vamos, Edgar Cardoso! ¡Muchas gracias, Cristian Zalante! ¡Gracias, Cristian Zalante de Barrero! ¡Adelante, Quinetes de Altos! ¡Adelante, Azo Quinetes de Altos! ¡Adelante, Marco Castelli! ¡Walter Mora! ¡Adelante, Marco Castelli! ¡Walter Mora! ¡Gracias, Marquitos! ¡Gracias, Marquitos! ¡Vamos, Altos! ¡Vamos, Altos! ¡Más y por eso! ¡El gran amigo Marco Castelli! ¡El gran amigo Walter Mora! ¡También acompaña a los jinetes de Altos, mi querido Luis Omar! ¡Al presidente, al doctor Marco Castelli! ¡Walter Mora! ¡Abrazo al doctor Marco Castelli! ¡Walter Mora y comitiva! ¡Muchas gracias, Capitán! ¡Aterracias, Altos! ¡Gracias, Corrientes! ¡Gracias, Altos! ¡Muchas gracias a los amigos de Altos! Bueno, me piden los amigos Si podemos dejar un poquito más la pista Hay muchísimos amigos que no ingresaron todavía a Luis Así que, si se puede, por favor Pido la tolerancia a los amigos jinetes y amazonas Si podemos abrir un poquito más el picadero Para que podamos ir recibiendo a más amigos Ya estamos en la recta final de la presentación oficial Así que, muchas gracias por la tolerancia Y con este a capela Al mejor estilo de los maestros El sonido norteño del Paraguay Vamos a recibir al Estus J.A. El amigo Junior Díaz Hoy trae la invitación para el 23 de junio Adelante, Junior Díaz Mi gran amigazo Y esto suena y esto dice ¡A renacer en vivo! ¡A renacer en vivo! Estud J.A. Amigos Junior Díaz, vamos Arriba, 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 arriba 23 de julio, estandes para bienes Ahí nos vamos, ahí nos vemos Vamos Junior, vamos Junior Arriba Me costan de perdonar, morenita encantadora No me dejo la hora, ya yo ya voy No me dejo la hora, ya yo ya voy No me dejo la noche, de mi vida más dichosa Con tu otro piel amante, un peceré, cobraré Con la cruz de cobertura, en frente hechicera Si ahí me va a querer esperar, hay mojado y seré Apegando a engañando, siendo olvido en el preciado En mi vida de soldado, soy un pandeo de pueblo Impresionante, comitiva del Estud J.A. Y a mi gran amigazo Junior Díaz Los amigos que me la acompañan Se prepara Carapé Hueño Se prepara Cristino, el doctor Eidu Y esto es Renacer en Vivo Arriba Sonido Ultrasonico Arriba En mi vida Saludos para todos grandes, amigos, presidente Patronales de Itaú, a los grandes Vamos, vamos Mano Mano, no hay que acampar, ella es como hacer el jefe Aunque se la merece, la despreción del güey Si te digo está así, en el mundo delizado Que por todo despreciado, hay como a daño sentir Como a quemar a la hora del cuavo sufrimiento No te pruebo ese tormento, que te aturé comprender No te veo que en la herencia, en un besito de nuevo O cuando se enamoramos, cajas y quebran 23 de julio, estamos contigo mi gran amigo, confirmadísimo, gracias Otro a capela Y nos vamos de nuevo hasta el noveno departamento Adelante, don Cristino, adelante, doctor Eidu Grandes amigos que tengo en el noveno departamento y pista para ustedes Otro a capela Al mejor estilo Los maestros del sonido norteño Renacer en Vivo Claro que sí, para seguir compartiendo buena música Esto es Renacer en Vivo para todos ustedes Y festejando así los 195 años de la querida Isaguá Felicidades a toda la gente hermosa que está compartiendo esta fiesta A la tía Boroncha, a Ferenchu, a toda la gran comitiva de Arte Oquinete también Por este esfuerzo Valle, carena y afarreado, lomita Y es que, muchísimas gracias a toda la gente Y hasta ahí que ya oiga Para reinacer, lomita Y con cariño La música capela Que suena para ustedes Y dice así ¡Vamos! En ese dominante Se gustó a ese pasión No, Cristino Ahí va, suena y dice Ahí va Hay potas de tantea Y por acos de receta Calla el tender en tu cepa Usted va por favor Asociación de Quinetes Caras Perueños Doctor Edu Acompaña el profesor Egar Cristino López Y se van sumando más amigos del noveno departamento Vamos los amigos Víctor Acuña Will Ahí está Aníbal Páez Acompañándonos en la comitiva Y Anina Arce Se gustó a ese pasión Víctor Acuña Acompañándonos en la comitiva Y por acos de receta Ahí está Richard Cardoso Calla el tender en tu cepa O te vas por favor Arre a carapehuá Vamos, vamos, vamos La comitiva carapehueña Saludos para Denancio Rolón Esa, Denancio Sigue, 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 joder Ay, me va, se modera A ver, me acerca de Marieté Se conquistó a la celebra Aroma no va a ganar Vení por esta tarea Nos vemos, ay, con la idea Muchas gracias Gracias, gracias, don Cristino Gracias, otro Edu Gracias a los carapehueños Vamos a pegar pistas para recibir Adelante, Gran Callao y Ajá Adelante, Carlos Silva Vamos, Carlos Otra comitiva carapehueña Adelante, Carlos Silva Vamos, Carlos Silva ¡Feliz, coño, ajá! Y a ver, supe, magamokehera ¡Vamos, Carlitos Silva! ¡Muchas gracias, gracias a Carlos Silva! Miran, amigazo, que se llegaron desde Carapéuá. Otro a Capela, y esta vez para recibir a dos grandes amigos de la Asociación de Ginete Samuel Aventura, que nos invita para el 9 de julio, Dani. 9 de julio en la ciudad de Llarón, con la comitiva de la Asociación de Ginete Samuel Aventura, con el profe Felipe Ruiz Díaz, y toda su gran comitiva nos recibe en la querida ciudad de Llarón. Rancho M.V. la cita, y estamos confirmados como cada año es tradicional nuestra presencia. Gracias, profesor Felipe. Gracias, Álex Ruiz Díaz. Y esto suena grande. Esto suena grande, Rubén. Claro que sí, para toda la gente que está compartiendo con nosotros, patronales de Itaguá, y la música a Capela que sigue para ustedes, para seguir disfrutando en esta hermosa noche. Esta fiesta patronal es lo renacer para ustedes. Y esto dice así, con cariño. ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo muy especial a Jessica Martínez, en pista a la cognitiva de la Asociación de Jinetes, San Buenaventura, por el consejo Felipe Ruiz Díaz, Alejandro Ruiz Díaz, arriba, arriba, San Buenaventura de Yabarón. 9 de julio en la ciudad de Yabarón, local Rancho MB, con la cognitiva de Samuel Aventura, La Roca Dijo, Rionero, Agrupación San Salvador. Y esto, Daniel, ahí dale, cálcate. Alberto Cardoso, que acompaña a esta gran cognitiva, el tema que identifica a los amigos de Yabarón. Vamos, Yabarón, vamos, San Buenaventura. 9 de julio reventamos Rancho MB, con el compañero Dani, con La Roca Dijo, Rionero, Agrupación San Salvador. Ahí estamos con la cognitiva de San Buenaventura, domingo 9 de julio. Vamos, profe, vamos, profe Felipe. Arriba, Yabarón. Vamos, Carlos Oviedo. Acompaña a Carlitos Oviedo. Vamos, profesor Felipe. Muchas gracias, San Buenaventura. Gracias, profesor Felipe. Gracias, Alex Ruiz Díaz. El 9, Rancho MB, bebe y ayo topada a los amigos patronales, San Buenaventura 2023. Y otra acapella, otra acapella, señor director, para recibir al Estud Santarcicio. Se viene Carolina Jiménez, y con este acapella al estilo Renacer de Santanil. Estud Santarcicio, vemos la pista. Arriba, explota Itagua. Y esta fundacional 2023 con Renacer de Vigo. Los maestros del sonido norqueño, mi querido Rubén. Impresionante. Se prepara la amazona Emi Acosta. A mí que da la defensa, me toca un marzo de un mil, de la gente que va a sufrir, y se ha de equivocar. Échate más allá, el cojado es mi querida, la ya pone por la vida, los ellas a la dejo y te. Las veces de con el bebé, y cuéntame que yo cante, tú eres tema importante, pero no me va a ser. Pazeta vamos, Moreno. La gente se volcaba, su pelo pellecoaba, se nos falta mojar. Impresionante los amigos que acompañan. Arriba, 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 arriba. La comitiva Nueva Italia, acompaña esta comitiva. ¡Vamos, Mariano Diego! ¡Carolina! ¡Carolina Jiménez! ¡Carolina Jiménez! ¡Saludamos a Bruno Moreno! ¡Un abrazo, Bruno! Parte de Abicho, de la Banda Juvenil de Cerro León. ¡Un abrazo, amigo Bruno! ¡Te saludo a tu amigo Abicho, de Itagua, Paraguay! ¡Gracias! 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 Mi querido Luis Mi querido Jorge Raúl Mi querido Gordito, mi querido Este tema que está arrasando La vamos a saludar y dedicar Y como cae en pista la amazona Emi Acosta Desde Arroyos y Esteros, Paraguay Suena el tema que está acaparando Chiquitita, chiquitita El son de renacer Adelante la bella hermosa amazona De Arroyos y Esteros Saludamos a Araceli Benítez Y a Paulina Medina Y a Nayeli Benítez Con este sonido Ahí está la amazona Emi Acosta Desde Arroyos y Esteros, Paraguay Un abrazo a Antonio Navegante Acosta A los hermanos Acosta A Julio, a Hugo, a Freddy Los grandes amigos Emi, Emi Acosta, caballo Ahí está, impresionante este caballazo El público disfrutando En Itagua, Paraguay Hoy con tradición y cultura En la tele, NPI A la bella, a la bella María Leiva Con cariño Felicidades, pioneros itagüeños Un abrazo, Hugo Ortiz de Uruguay La ingenera Julia Ortiz de Uruguay Está escuchando en vivo Y el aplauso es de Arroyo y Esteros Para los arroyenses Arroyo y Esteros Para Emi Acosta Antonio Navegante Acosta Cabrazo Freddy Acosta, a Hugo A Julio, a Luis Acosta Se prepara Juancito Escobar Un saludo especial La ingenera Julia Ortiz La ingenera Julia Ortiz Los saludo la tía Morocha El tío Rubio César Junior Ortiz Y Fenshu Emi Acosta De Arroyo y Esteros Montando este tornillazo Impresionante A los amigos de Uruguay Arroyo y Esteros Paraguay Gran amigo Antonio Un abrazo, Antonio Emi, Emi Acosta Saludos, grandes amigos De Arroyo y Esteros Uruguay Ultrasony Disco Cantinas Allison Carayolay Desde Santaní Gran banda Renacer Aniversario La ciudad de Itabar Muchas gracias Emi Acosta Muchas gracias Antonio Adelante Juancito Escobar Ginete Independiente De Central Adelante Juancito Adelante Destacado Ginete Centrano Juancito Escobar Juancito Escobar Ayudito Nerenda Mejo Año Mejo Andere Andere Año De la Pesebo No ser Enmigo Sin Güero Te Te Extraño Te Abajo Hueco Juancito Escobar Un abrazo al gran amigo Héctor Fleitas A toda la barra Héctor Fleita Ahí están los grandes amigos de Caraguataí Ahí con el amigo Lino Sosa Un abrazo Héctor Héctor Fleita a todos los grandes amigos de Caraguataí Huevo, vera y paga de diferentes colores Y de más alto valores el verdadero romper Que te imite, jove, que moita o lito Ares de sus natores diferentes con los chocones Y la cara de los boijos Hay semillas brillantes Y ya piste de diamante Coriante a Yurihuará Y la jandena es esa De padenar con la planta Te le importa en la planta Hace jardinerona Muchas gracias Juancito Escobar Y a los amigos de Caraguataí Al amigo Héctor Fleitas Un abrazo Héctor Pueblo de Recuerdo Caraguataí Saludamos a la familia Teorela González Silva Para Teorela González Silva Saludamos a Héctor Fleitas Presente al amigo Jorge Vergara Al amigo Héctor Fleitas Un abrazo Esteban Vergara Que nosotros Los amigos de Caraguataí Al Salazaré de Caraguataí Al amigo Héctor Fleitas Presente A la familia de Teorela González Silva La amazonita Al amigo Jorge Vergara A Héctor Greitas Al amigo Lino Sosa ¡Epa! Compaña Licenciada Compaña Licenciada Mónica Por ejemplo La base de Dios Que la base de Dios Que la base de Dios Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo a Héctor Fleitas A toda la barra de Caraguataí Adelante, adelante Estudio de Estudio de Estudio del Carmen De Carapéuá Albo Duré Estudio del Carmen De Carapéuá Se Hacen Baracá Se Hacen Baracá Del Margará Del Margará A Paquetear el Efe A Hacen Baracá De Estudio del Carmen A Hacen Baracá Se Hacen Baracá Se Hacen Baracá Se Hacen Baracá A Hacen Baracá A Hacen Baracá A Toda la Comisión De Santa Ángela A Hacen Baracá A Hacen Baracá A Hacen Baracá A Hacen Baracá Fuerza Hacen Baracá Para Julia Ortiz Que nos ve y escucha en Uruguay A Hacen Baracá A Hacen Baracá A la Caballería María Milagro de Yemir Para Julia Ortiz Es la familia con el bond verkidista A Hacen Baracá Oye castuguste A Hacen Baracá A Hacen Baracá La foto de la Jujú De corazón Ojo y tú Amas que el amor de ser Sin baracar es a él Que se pega a Jujú El amigo Aldo Duré Un abrazo, Aldo, muchas gracias Estuvimos en el carro en Carateguá Y este acapella a la barra de Héctor Frey De la barra de Caraguategui Al amigo Edgar Cáceres, adelante del jinete Edgar Cáceres, acapella Y que se escuche ese grito Ese zapucay de los hitagüeños Ese zapucay de los paraguayos Aquí está Renacer La remedia de cuidar en cosas de mí Ey, Edgar Cáceres, a caballo Y acompaña a sus amigos En vivo Banda Renacer de Santarín Felicidades, pionero itagüeño Que el ame se le fue a Jereí De el ego de Jotamante ¡Astos en la DNA! ¡Ay, entonces, coma esa ya poeta! ¡Ay, esa marota funda y cambia! Ahora la cognitiva de Edgar Cáceres Ahí está caballo Impresionante esta cognitiva Vamos Edgar Saludos para el amigo Oliver Peña ¡Vamos a Oliver! ¡Vamos Edgar Cáceres! Gracias Edgar Adelante Asociación de Quinetes San Blas Adelante Doctor Huildo Silvera Doctor Cristian Jiménez Sebastián Miranda Los Amigos del Teguari Adelante San Blas Fecha marcada para el 27 27 de enero 20, 24 Jorge Sí señor Doctor Huildo Aquí estamos tus amigos Doctor Huildo Silvera Télico para mí Próximo 27 de enero La fiesta más grande del noveno departamento Y es de Teguari Mi querido Dani Con la cognitiva de la Asociación de Quinetes San Blas Acompaña el Doctor Edu Acompaña a Richard Carloso Su gran amigo de Misiones ¡Vamos Richard! ¡El Negro Pegaso! La familia Cañete que se suma Acompañando a esta gran cognitiva De la Aso San Blas Sí señor A mi amigo Eber Núñez Ya en instante Yo soy norteño No hay que cambiar de Japón Me hacer el qué Aunque sea merecer El estrés lo que me ve Si me digo tan signo En el mundo del luchado Y por todo desgraciado Hay como engañecer Ojo a llevar a la hora Le dedicamos sufrimiento Ojo a este voz se tormentó Y el canto de comprender Y el canto de comprender ¡Gracias, doctor Huildo! ¡Gracias, asociación de Quinetes, San Blas! ¡27 de enero, 2024! ¡Y ello tomará! ¡Adelante, Rancho Manuel! ¡De Arroyo, por ahí, la Pumú! ¡Licenciado Pablo Zárate! ¡Adelante! ¡Salón a la doctora Lorena! ¡A la familia Benítez de Cagumé! ¡La familia Benítez! ¡Y a la gente de Cagumé! En mi noche sueño, te sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor. ¡A la Rancho Manuel! ¡De Arroyo, por ahí! ¡Licenciado Pablo Zárate! ¡Diego Gavilar! ¡Andrés Aguino! ¡Ranche Manuel! ¡De Gilabumú! ¡Acompaña el amigo Ronnie Julio César! ¡Joel Guerrero! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a la altura Lorena! ¡Gracias! 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 ¡Abrazo Cristino Ferrer de los Estados Unidos! ¡Escuchando debido! ¡Parte de los amigas de Renacés Santaní! ¡Parte Luis Osmar desde Paraguay! ¡Abrazo Cristino! ¡Gracias, licenciado Pablo! ¡Gracias, Arroyo Morán! Y con este tema saludamos a la comitiva de Rancho MB, a la querida Belencita, a toda su gran comitiva. ¡Gracias! 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 ¡Profe Felipe Ruiz Díaz, pobrecita! ¡Alberto Cardoso! ¡Porque Felipe Ruiz Díaz, pobrecita! ¡Porque Felipe Ruiz Díaz, pobrecita! ¡Rancho MD! ¡22 de octubre! ¡Estamos en el local de Rancho MD! ¡Con Belencita, Jiménez y toda la comitiva! ¡Gracias Rancho MD! ¡22 de octubre! ¡22 de octubre! ¡Ahí nos vemos! ¡Adelante Ginete Independiente! ¡Vamos a despejar el picadero para recibir a Fan Ferreira! ¡Adelante Juan Ferreira! ¡Adelante Juan Ferreira! ¡Vamos a despejar el picadero! ¡Vamos a despejar el picadero para recibir a Fan Ferreira! ¡Vamos a despejar el picadero para recibir a Fan Ferreira! ¡Un abrazo a Alfredo Baez de Misiones! ¡Presenta a Jenny Itagua! ¡El amigo Alfredo Baez! ¡Farte su amigo Alcides Rivas de Tradición y Cultura! ¡Un abrazo a Alfredo Baez, el misionero! ¡Farce Alfredo Baez! ¡Farte el gran amigo Alcides Rivas de Tradición y Cultura! ¡Para Yaola en vivo! ¡Farce Carlito Aveiro! ¡Farce Mariana Ortigosa! 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 Orlando Pereira nos aguarda 5 de noviembre Señor Vamos a ver 5 de noviembre Ya ve, ¿cómo dice? ¡Ultra! Con la banda Santa Ana y Tierra Sonora Confirmado Arrega, 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 arrega Vamos, Orlando Pereira Acompañado de grandes amigos jinetes En esta tierra No te ha nacido río De los hombres Que no hacemos río Pero por algo vivo No me están llorando 5 de noviembre Con Orlando Pereira Vamos, Orlando, vamos, Orlando 5 de noviembre Estamos confirmados Que es el amigo Orlando Pereira El jinete de Ipacaraí, Orlando 5 de noviembre Nos vemos ¡Vamos, Orlando, vamos, Orlando! ¡Vamos, Orlando, vamos, Orlando! No siga mi camino No siga mi camino Que no sé a dónde voy Soy un hombre Soy un hombre Soy un norueño Soy un norueño Y que se escuche Soy de esta tierra Y que se escuche Vamos a seguir con Reynacer por supuesto Saludando a toda la gente hermosa Que está disfrutando esta fiesta Saludo también a nuestra amiga Rebeca A su marido que está presente compartiendo con nosotros A todos mis grandes amigos de siempre A nuestro amigo Javier Javier Vaz también Saludo cordial A mi amigo Víctor Que está presente también con nosotros compartiendo Y la música a cappella Y la música a cappella para ustedes Con cariño A todos mis grandes amigos santaniano A mis grandes amigos de Santaní Presente a la familia Que está compartiendo con nosotros Muchísimas gracias A mis grandes amigos de Cañada, Lourdes, Costa, Cucú Por supuesto disfrutando esta fiesta patrodal De Inchagua con Reynacer Y para ustedes Los amigos en Bolli También presentan aquí en el escenario Vamos a ver Esta es Renacer en Vivo Vamos a la Nis A la Nis A la Nis Sigue en pista Vamos a la Nis Una vuelta más ¡Gracias! 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 Gracias a ti, gracias a ti, espectacular, muy buena presentación, seguimos, Luis. Adelante, Rancho Tupacica, Agumé, desde Félix Pérez Cardoso, adelante, Griselda, Quirienero. Y para Griselda, Quirienero, Rancho Tupacica, Agumé, Jorge. Renacer confirmado, Dani, Luis. Renacer confirmado para la fiesta más grande del departamento del Güellá. Ahí nos vamos, ahí nos vemos, Gordo. Tres de diciembre, Enrique. Río Negro, Renacer y San Salvador. 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 Vamos Rafa, los amigos Rincón que acompañan, ahí está, Compañía UBA se prepara con el sonido de ASS, Río Negro, Renacer, Agrupación San Salvador, Dani, está el gordo y va a vivir también. Vamos a estar todos, ahí está Griselda Miguelino, los Reyes Páez. 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 Para Ana, para Marian, familia Oviedo Y la querida Nueva Italia Que ahorita menos honra Con su presencia la hizo amar Vamos Nueva Italia Vamos Ana, vamos Marian Vamos familia Oviedo Vamos Nueva Italia Ahí está señores Los grandes amigos de Nueva Italia Enemios Carlos Oviedo Ara, Marian Oviedo La ciudad del intendente Alcide Gamarra Arriba la querida Nueva Italia Ricos y a los pioneros Carritos Oviedo y Marian Oviedo Muchas gracias Nueva Italia Gracias Nueva Italia Adelante primero de marzo General Día Salvamos a todos los Motel Monteverde Próximamente Monteverde Motel Monteverde Motel Y como dice A los amigas de General Día, primero de marzo Monteverde Monteverde próximamente Monteverde Motel A los amigas de Candina, Allison Candina, Allison, primero de marzo Monteverde 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 Vino Cañada. Vino Cañada. a la comitiva de la asociación de jinete caballerense, 25 de febrero su aniversario. A la familia Ruiz, a la familia Benito, un abrazo grande a la gente de Cagupé, a los hermanos Rojas. Y esta Acapela suena con los número uno del Paraguay, la gran banda de Renacer. Y recibamos a la licenciada Andrea Viro de Capiatá. Y ese grito, ese zapucai de todos los Amedeitahuá, de todo el Paraguay. ¡Acapela, Renacer! Y para seguir con Renacer, ya probando, va a tomar copujar, eh, Belomita. Con cariño para toda la gente que está disfrutando de esta fiesta padronal. Lo cantamos con Renacer en vivo el corazón, es así. A ver cómo dice. Con cariño. Y que retumpe Itaguá. ¡Ajá, Renacer! ¡Ajá, Renacer! ¡Ajá, Renacer! Manda a renacer Un saludo a mi amiga, a la autora Lorena Quiero saludarle a Bruno Ismael A Jamie Clarissa A la ingeniera Clarissa A Cristino Ferreira, escuchando de vivo A la reina de la Azo Familia Maki A doña Teófila López En los Estados Unidos, en vivo Esto es renacer A la familia Ferreira Maki A la familia Ferreira Maki De llévanse voy Más se consolará Más va a ir a la pared 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 Un abrazo al canaglanteense Gabriel Goloy a la familia Goloy Saludos y especiales a la familia Torres De Capivari La licenciada Andrea Javier, Apiatar, felicidades, pionero, Itabueño. Muchas gracias, Andrea. No lloro a nadie, sin ningún padre, aunque tú ya no me quieres, igual yo te quiero a ti. ¡Ay, que no venga! ¡Arriba! 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 A los amigos de Juan de Mena, un abrazo. A los Juan de Mena y Juan de Mena, para Nati López, con cariño para Nati López. Ya se viene el buen flaco, ya se viene Jesús, ya se vienen los compañeros. Para María Leiva. Vamos Nati Coronel. 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 Gracias César Rubio, Fuerzo, Tiamorocha Julia, Hugo Ahí también está el capatario de día El amigo Paulino Hernador Gracias a la doctora Nelly Rodríguez ¡Date que caiga mi suerte! Ya se vienen los grandes amigos Colega Flaco, Luis Omar Y el amigo Caro, muchas gracias Itagua Si nos va a reconocer Los número uno del Paraguay El ingeniero Miguel López Ahí sale que quiero a Miguel López de Tabolga A Miguel amigo Alcide Benítez Hoy en Ocho Gordito Los cadrasos de Itaguaño Río Negro Galanes Con el bloque Sender, muchas gracias Desde que caiga mi suerte A vivir tranquilamente Esta más tan presente Seré con el Oja Amigos de Tantofa Vamos a vivir a su pared Hoy en Ocho Gordito Hoy en Ocho Gordito Hoy en Ocho Gordito Hoy en Ocho Gordito Mi amigo Miguel Molinas Al colega Miguel Molinas Y Téber Benítez Los grandes amigos Al San Miguel Molina Mi amigo Téber Benítez Reina de la vida Reina de la vida También el blanco del Maravoy Se me preferiría A más veces delicada Tiene herradura Que la gente de los rados Estamos en Ocho Gordito También el Peque Baez A quien se me gusta Se me gusta Se me gusta de sus fechas son Y ahí viene Jesús Cano Y un peque de mi niñor son Al boca de Ticua Hace bien el blanco del Maravoy Y ahí viene el Peque Baez Un abrazo al pelo Ávila Amigas al pelo Ávila Música Al San Miguel Molina Y ahí viene el Peque Baez Ese es el peque de mi niñor Y ahí viene el Peque Baez Y ahí viene el Peque Baez Y ahí viene el Peque Baez A la gente de Yemí, un abrazo Yemí, a los colegas de banda juvenil de Cerro León, los grandes amigos, juvenil de Cerro León. ¡Bienvenido, Flaco del Paraguay! ¡Felicidades para Karina Basqueda, que hoy está de cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Es parte de Renacer, Flaco del Paraguay! ¡Ahí, señor! ¡Felicidades! ¡Karina, felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que aunque el mundo se disfrute, alegren siempre tu corazón! ¡Que a un milagro toda tu vida fluyan tus llegadas de realidad! ¡Y que tu sueño también presiva! ¡Hoy quiere lo mejor de felicidad! ¡Karina, de parte de tus amigas, Cintia Ayala, Silley Marejo y Angélica Chávez! ¡Felicidades una de más! ¡Y por supuesto, de parte de tu querido esposo, Derli González! ¡Felicidades! ¡A nuestra amiga Karina Basqueda! ¡Felicidades! En este día Que tu destino se rinde Siempre felicidades De un cheludo y morto Felicidades Que sale siempre De tu corazón Miguel López Que ha olvidado Toda tu vida Un viento lleno De realidad Y que tus sueños También recibas Un viento lleno De tu corazón Felicidades Bien Fuertes los aplausos por favor A la gente de Itagua Que hoy está de patronales Bueno Vamos a cambiar de ritmo, ¿no? Hay chicas solteras esta noche Hay chicas solteras A ver, las chicas solteras Las manitos bien arriba Y los hombres solteros ¿No? Lorito vengo Lorito pa' De Mañanesa Sí ¿Y dónde está la gente de Cerro? ¿Y la gente de Olimpiador? Ay, 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 ay ¿Y los abandonados dónde están? ¿Y las abandonadas? Bueno, Renacer Vamos a cambiar de ritmo Aquí con la guitarra ya Sí, señor Bueno Dame base compadre Renacer Dame base Esto que es Con tres Dos Adiós Adiós